Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la BKA y la ZKA alemanas y la Policía Nacional de Francia han desarticulado una red criminal internacional de narcotraficantes que estaba sentada en Marbella, Málaga y que contaba con escoltas armados para su protección. Han sido detenidas 14 personas. Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la BKA y la ZKA alemanas y la Policía Nacional de Francia han desarticulado una red criminal internacional de narcotraficantes asentada en Marbella, Málaga que contaba con escoltas armados para su protección. Además han sido detenidas 14 personas. La investigación se inició en diciembre de 2022 a raíz de la detención de tres personas de origen colombiano y albanés en la localidad francesa de DAX. A los arrestados que actualmente continúan en prisión provisional en el país galo se les incautaron 382.000 euros que llevaban ocultos en un vehículo. Las pesquisas realizadas por las autoridades francesas permitieron averiguar que el dinero incautado iba destinado a una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de estupefacientes que estaría sentada en Marbella. Además se pudieron acreditar las conexiones con Alemania, país de destino de la droga transportada por carretera desde España. Por este motivo se inició un equipo conjunto de investigación entre los tres países. La organización, que operaba desde un restaurante de Puerto Banús en el citado municipio malagueño, se vincula con el envío de más de una tonelada de cannabis a Alemania y con la incautación de 382.000 euros en Francia. En la operación han sido detenidas 14 personas y se han realizado 28 registros simultáneos en España y Alemania, en los que se ha intervenido más de 180.000 euros en efectivo, siete armas de fuego y 30 kilos de marihuana, entre otros efectos. El modus operandi empleado por la Organización para el Transporte de la Droga hasta Alemania consistía en ocultar la sustancia estupefaciente en caletas, tanto de vehículos como de camiones.